Y uno que se pone a pensar, y lo que yo acabo de inaugurar, para que lo sepan todos los argentinos, hoy acabo de inaugurar el satélite ARSAT número 1, creado por muchos de estos hombres y mujeres científicos argentinos que están sentados aquí al lado mío. Hay ingenieros en sistema, ingenieros químicos, técnicos. Por eso le decía a Iván y a Mariel que esta es la salida. Este ARSAT que ya está terminado y ahora entra en el banco de pruebas, que es lo que inauguramos también hoy. Así como hace un tiempo me habrán visto subida a un simulador de vuelo en Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas también la habían desmantelado, supo ser modelo en América Latina, teníamos los mejores simuladores de vuelo y cuando la tomamos no quedaba nada, ni el gato. Deuda y gente que tenía que conservar su trabajo y teníamos que conectar, sí, los compañeros que la están conduciendo y que la están haciendo con mucho patriotismo y por eso muchas veces lo atacan. Porque la verdad que hay gente que parece que prefiriera a lo extranjero a lo nacional. Y bueno, yo decía de aquellos simuladores, lo que hoy estamos haciendo además de inaugurar este satélite que va a servir para la televisión satelital, para la radiofonía, tenemos también en construcción ya el ARSAT número 2 y hoy hemos firmado el ARSAT número 3. Pero además inversión en total en todo lo que es satélites, lanzadores, infraestructura, más de 8 mil millones de pesos. Pero además hoy estamos inaugurando el banco de pruebas porque luego este satélite que va a ser puesto en el espacio necesita ser sometido como todos a un banco de pruebas, de presión, de movimientos, hay una cosa que parece el samba que se mueve para todos lados, lo mueven a velocidad para ver si resiste las velocidades, lo van a poner adentro de una cámara térmica para ver si resiste todas las temperaturas. Alguien me decía la inversión que tuvieron que hacer en refrigeración, 600 millones me dijeron algo así, no está el técnico, pero me había dicho una inversión para esa cámara en refrigeración de casi 600 millones, en total toda la inversión que hemos hecho para el tronador, para los dos satélites que van a medir también la humedad, entre otras cosas, para que se entienda. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Baroto? ¿Cómo se llama? Saocom. B, uno A y uno B me dijo, ¿no es cierto? Saocom, con esos satélites vamos a medir la humedad de la tierra, no solamente en la Argentina, sino también podemos hacerlo en todas las otras regiones. ¿Qué permite esto? Sirve para la agricultura, sirve para la forestación, sirve para prevenir incendios, sirve para darle mayor valor agregado y que nuestra gente que produce y que invierte en la tierra tenga previsiones científicas acerca de lo que le puede venir de la naturaleza. Y el tronador, el tronador que vamos a lanzarlo desde Bahía Blanca y además este centro que estamos inaugurando hoy, porque antes los satélites teníamos que ir a probarlos a Brasil, pero la calidad de este satélite que hoy estamos haciendo no lo podríamos hacer en Brasil, tendríamos que haberlo llevado a Francia. ¿Qué decidimos entonces? Como decía Cacho, como esto no va a ser para un satélite ni dos, sino que es una política de Estado porque queremos ser proveedores de alto material tecnológico en materia satelital, radares, lanzadores. Tenemos nuestro propio banco de pruebas.